Bien. Vamos con la mariposa. Despega, despega, despega. ¡Ay, cómo la quiero a mi muñeca! ¡Es tan linda! Me ayuda a estudiar, ¿eh? Se porta bien. Despega, despega, despega. Entonces tenemos la muñeca, la piedra mágica. Tenemos las cartas de los ángeles que son muy importantes y las cartas de yoga para aprender más posturas. Los misterios del yoga. Y ahora vamos a ir a un lado y al otro. Despego, despego. Juega un poco, relajando. Y estira la columna. Usted quedas en el eje. Y ahora mira lo que va a pasar. Aleja los pies. Y acariciando las piernas, baja, baja. Estira por detrás todo. Vas a llevar la frente a los talones. Y vas a hacer la postura de una pequeña tortuga que se esconde dentro de su caparazón. Y te metes por dentro. Y te escondes. Pequeña tortuga. Estira todo por detrás. Estira, despega, suelta. Y acariciando las piernas, subo, subo, subo. Y llevo la energía hacia los pies. Y subo y extiendo las piernas. Muy bien. Ahora vamos a hacer como un columpio. Es divertido. Me estiro de una pierna. Tómate el dedo gordo. Y ¡ay! Un columpio. ¡Wow! ¡Pau! 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 Un columpio. ¡Pau! Y abro y estiro. Y ahora otro columpio. Me tomo del pie. Me cuelgo hacia atrás. Columpio hacia atrás. Yo les dije, esto es yoga aventura. Hacia atrás. Y ahora otro columpio. Me tomo de la mantorrita como si fuera un bebé. Y ¡pau! ¡Pau! Así. Columpio. Relaja la cabeza. Relaja los pensamientos. Y el pie va hacia la ingle y hacemos medio loto aquí. Si te cuesta un poco, Nico, no tengas problemas. No te veo aquí todavía. Pero cuando te vea te voy a decir, vas relajando. No importa hasta dónde llegas. Hasta dónde llegas está bien. Despega, despega. Y relaja. Y vamos a hacer un poquito de masaje en los pies. En este pie que tenemos aquí. Despego, despego. Y ahora me tomo de la pantorrilla. Abro, estiro, despego. Y vamos a hacer un teléfono. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola. Y el pie va hacia la ingle. Y estira la columna. Lejos, lejos, lejos. Y ahora baja el pie a la tierra. Y estira lejos, lejos. Y acariciando la otra pierna, estira, despega, suelta. Y estira un poco más. Descansa ahí. Bansa adentro. Estira lejos. Relaja los hombros. Uno. Repiezo más. Y acariciando la pierna, subo, subo, subo. Y giramos hacia atrás. Miro hacia atrás lejos. Siente el estiramiento posterior. Y nos tomamos de la pierna y me abrazo la pierna. Descanso ahí. A un lado. Al otro estiro. Recuerda relajarte. Buscamos relajarnos, estar tranquilos. Respira profundo. Después vamos a hacer unos juegos. Respira profundo. Relaja. Un cistero de las descansando. Y cambio de pierna. Me tomo el dedo gordo de la otra pierna. Y me cuelgo del columpio. Y abro, estiro y despego. Cruzo al otro lado. Y estiro y despego. Me cuelgo. Y me cuelgo del pie. Hacia atrás. Despegas. La cabeza cuelga. Respira y abre. Y presiona la frente hacia la rodita. Y el pie va hacia la ingle. Tomamos por debajo. Abre, estira y despega. Abre, estira y despega. Hacemos un círculo. Relajando. Relaja la cadera. Y cambio de otro lado. Relaja más. Y el pie va hacia la ingle. Y la rodita va hacia el suelo. Despega, despega. Estira. Respira profundo hacia arriba de la columna. Y el pie va hacia la ingle. Y acariciando la pierna. Estiro todo y descansa bien. Sientes calma. Tranquilidad. Relajación. Fuerza. Y acariciando la pierna. Subo, subo, subo. Lo último. La cabeza. Cruzas y miras hacia atrás lejos. Despega. Suelta, estira. Uno respeto más. Y vuelvo al eje. Me abrazo. Las roditas. Despego, despego. Despego, despego. Y vamos a hacer la nave. Esta es difícil también. A ver. No se caigan. Cojo aire. Suelto. Uno respeto más. Pasa adentro. ¡Ay! La nave. Y vamos a ir a cuatro patas. Muy bien. Estamos en cuatro patas. Abro adelante. Miro hacia el cielo. Y esta es la vaca. La postura de la vaca. Y empuja atrás. Miro a la panza. Despega todo. La postura del gato. Abro adelante. Miro hacia el entrecejo. Y hacia el cielo. La vaca despega todo. Y empuja atrás. Miro a la panza. Y los despega. Ahora, como si volaras. Me subo arriba de una pierna. La otra pierna hace un círculo. Y extiendo lejos hacia el cielo. Vuelas, vuelas. Vuelas en el espacio. Y cambio al otro lado. Deja que la cabeza cuelgue. Te cruzas hacia el otro lado. Y extiendes lejos hacia el cielo. Y abres, abres, abres. Y haces grande. Y vuelvo al eje. Y nos vamos a sentar en los talones. A la postura del niño. Descansa ahí. Relaja hombros. La cabeza al suelo. Respira profundo. Suelta tensiones. Respira más. Una reflexión más. Mira dónde vas a ir. Entre las manos. Ahí donde están. Y vas a llevar el pecho y la barbilla. Esto es una gran aventura. A la postura de ocho puntos. Y me deslizo hacia adelante. Una pequeña cobra. Mira hacia el cielo. Respira profundo. Y volvemos a la postura del niño. Frente al suelo. Y me siento en los talones. Muy bien. Me tomo de una muñeca. Y estiro lejos. Y vamos a un lado. Y me cuelgo. Y cruzo al otro lado. Panza adentro. Y me cuelgo. Y una más. Me cuelgo. Y una más. Me cuelgo. Y llevo la energía al campo magnético. Vamos a visual un color. Violeta. Y dorado. Apoyo los dedos y los pies. Vamos al perro a cabajo. Empuja la cabeza atrás. Talones apoyados. Punta. Talón despegas. Relaja los hombros. Dos. Estira más. Uno. Respira más. Mira dónde vas a ir. Entre las manos. Un, dos, tres. Salto entre las manos. Y subo lejos hacia el cielo. Extiende lejos, lejos, lejos. Y llevo la energía al campo magnético. Muy bien. Vamos a caminar por la esterita. Caminamos, ¿eh? Para atrás. Vamos a hacer otras posturas. Para adelante. No podemos salir de nuestra casita, que es la esterita. Para atrás. Para adelante. Y ahora, para atrás, rápido. Y para adelante. Y para atrás. Para adelante. Inhalo arriba, lejos los brazos. Estatuas. No te muevas. Y para atrás. Estatua. Por adelante. Estatua. No te muevas. No te muevas. No pestañes. Y de lado. De lado. De lado. No salgas de la estrella. De lado. Para otro lado. Para otro lado. Estatua. No te muevas. Y ahora en cámara lenta. Para atrás. Y para adelante. Con cuidado. No te caigas. Y ahora vamos a hacer el árbol. Me subo arriba de una pierna. Siente las raíces hacia la tierra. Y el pie a la ingle. Palmas juntas. Conecta con tu corazón. Que es tu guía interior. Y llevo la energía hacia el cielo. Y hacia el campo electromagnético. Y muy bien. Cambio el peso al otro lado. Me subo. Abres. Palmas juntas. Y lejos hacia el cielo. Respira profundo. Llevo la energía al campo electromagnético. Muy bien. A ver. Muy bien. Caminamos. Por la estrella. Y vamos a dar una vuelta. Tres vueltas. Una vuelta. Uno se marea en dos vueltas. Y tres vueltas. Y vamos a hacer una postura. Vamos a hacer la postura del guerrero uno. Pierna izquierda hacia atrás. Lejos. Y extiendo lejos hacia el cielo. Cielo y conecta. Cielo y tierra. La fuerza del guerrero. Estira. Despega. Suelta. Y llevo la energía al campo electromagnético. Y cambio de pierna. Otra pierna. La derecha. Atrás. Lejos. Al guerrero uno. Extiendes. Lejos. Abre. Despega. Llevo la energía al campo electromagnético. Y vuelvo. Muy bien. Vamos al guerrero dos. Una pierna adelante y otra atrás. Te enfocas la mirada. El torso giró. De lado. Y miras hacia adelante. El guerrero dos tiene mucha fuerza. Es muy poderoso. Y es la línea del tiempo. Cambio. El otro lado. El guerrero dos. En la línea del tiempo. Tiene fuerza. ¿Eh? Jo. Muy bien. Y ahora vamos a hacer. Volvemos. Guerrero uno y guerrero dos juntos. Guerrero uno. Atrás. Lejos. Extiendes. Míres hacia el cielo. Pedimos protección al cielo. Y abrimos al guerrero dos. Para viajar en el tiempo. Muy bien. Y ahora el guerrero tres. Va a ir hacia adelante. Y vuela. Y... ¡Bravísimo! Vamos al otro lado. La otra pierna. Lejos. Guerrero uno. Extiendes al cielo. Pedimos un deseo. Amor. Paz. Tranquilidad. Relajación. Confianza. Energía positiva. Que los niños sean felices. Y abro. Guerrero dos. La línea del tiempo. Todo está bien. Y me subo. Vamos a viajar. Volando. Adelante. Extiendo. Muy bien. Bravísimo. Caminamos. Hacia atrás. Y hacia adelante. Corremos. Estatuas. Bravísimo. Muy bien. Ahora, dentro de un ratito, ya nos vamos a relajar. Vamos a hacer una serie de posturas que nos van a salir mágicamente. Vamos a ver. Vamos a sacar cuatro posturas. A ver, a ver. Cuándo nos toca. Aquí. Muy bien. La foca. La miramos. La foca. La ponemos aquí. Después, vamos a buscar otra. A ver. El ratoncito pequeño. Aquí. El ratoncito pequeño. Muy bien. Una más. Otra más. A ver. A ver. A ver. ¿Cómo se dice? El barrilete. El barrilete. Muy bien. Y. Shark. Esto es. Shark. Shark. Bien. Vamos entonces. A ver cómo las. Voy a pensar. Cómo es mejor hacerlas. A ver si les parece bien. Vamos a primero hacer. El barrilete. Luego hacemos. La postura del ratón. Luego Shark. y luego la foca. El tiburón, ¿no? Vale. Vamos ahí. Preparados. ¿Listos? Va. Inhalo bien profundo. Y vamos de un lado. Hacia el otro. Vamos a hacerlo otra vez. De un lado. Como un barrilete. Hacia el otro. Y luego un pequeño ratón. Va hacia el suelo. Está escondido. Respira profundo. Con el ratón. Y luego. Vamos hacia atrás. Extiendo lejos los brazos. Me imagino. Un Shark. Y cambio. Subo. Una foca. Muy bien. Y la cadera hacia atrás. Salto entre las manos. Up. Subo. Otra vez. Barrilete. Y un barrilete. Y vuelo un barrilete con el viento. Y vuelo un barrilete con el viento. Llevo la energía al campo electromagnético. Y me hago pequeñito como un ratón. Relaja. Es tan pequeñito el ratón. Me deslizo en el agua. Como un tiburón. Shark. Y luego. Una foca. Muy bien. Y salto entre las manos. Bravísimo. Qué linda serie que hicimos hoy, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a ir a sentarnos ahora. Me encanta la serie que nos salió hoy. ¿Les gustó? Bien. Les voy a pedir una tareita. Me encantaría que me hagan un dibujito, ¿eh? Y que me lo manden. Con el móvil de mamá. Porque para mí es un regalo muy importante. Me digan algo. Unas palabras. Espera, que bajo la música. Uy, qué... Y vamos a poner una música tranquila en casa. Esta ya no. A ver, busquemos una música tranquila. Y nos vamos a relajar. Una música que puede tener... ¿Qué les parece? Delfines. Qué guay los delfines. Cómo me gustan. La música clásica también es linda. A ver, vamos a poner delfines. Tengo mucha música, ¿eh? Me gusta la música a mí y a ustedes. Delfines. Vale. Música de delfines y ballenas. A ver. Vamos a ponerlo. La música, los delfines, las ballenas que están en el océano, nos envían energías positivas también. Y vamos a estar sentados, imaginándonos que estamos en el agua. Elemento agua. Y vamos a un lado y al otro. Y siente el agua en tu cuerpo. Fluye como el agua. Relaja la cadera, relaja los hombros. Fluimos como el agua. Y deja caer y soltar cualquier tensión. Deja caer la cabeza, suelta los pensamientos, relaja los hombros. Como si estuviéramos en el agua. Hoy vamos a trabajar el elemento agua. Entonces ahora abre los brazos lejos del cielo. Y imagínate que viene una cascada y te entra por la cabeza de agua. Tu cabecita, tus ojos. Todo se llena de agua. Imagínatela. Y si hay alguna tensión, la sueltas y el agua se lleva a todo lo negativo. Bien. Y ahora relaja las piernas. Vamos a relajarnos un poco más. Y lleva la energía hacia los pies. Y descansa soltando todo. Sigue imaginando que estás en el agua. Acariciando las piernas. Vuelves. Subes la columna. Y dejas caer el torso. Descansa ahí frente hacia las piernas. Relaja los hombros. Muy bien. Ahora cruzamos las piernas otra vez. Y ahora vamos a hacer como un automasaje con el agua. Dejo que la energía vaya por el brazo. Como si fuera agua azul celeste. Y dejas que todo lo negativo se limpie con el agua de este lado. Dejo a un lado del cuerpo. Y respira profundo. Y otra vez. Como si te peinaras con el agua. Te enjuagas. Te enjuagas. Te limpias. Y ahora vamos del otro lado. Te limpias del otro lado. Relaja los hombros. Y del otro lado. Y una vez más. Te relajas. Y ahora la carita. A ver. Te pasas agua en los ojos. En la frente. En la cabeza. En el cuello. Las mandíbulas. Las mejillas. La garganta. La garganta. El pecho. La panta. Y las piernas. Y te abrazas a las piernas. Y vamos a ir a un lado y al otro. Como si estuvieras en el agua. Otra vez. Despego un hombro. Despego el otro. Voy hacia un lado y hacia el otro. Nos vamos relajando más. Y nos vamos a llevar la muñeca. Nuestra muñeca predilecta. Que se va a relajar también. Y nos vamos al suelo. A relajarnos más. Me abrazo a las rodillas. Y vamos a hacer como un columpio. A un lado. Al otro espejo. A un lado. Al otro espejo. Muy bien. Y me tomo el dedo gordo de un pie. Y la otra pierna va al suelo. Ponle peso. Ay muñeca. Aquí estás. Ven conmigo. Y abro, abro, abro. Y la cabeza va al sentido contrario. Despegas. Estira. Hasta donde llegas. Hasta donde llegas. Estira la pierna. Vuelvo al eje. Y ahora con las dos manos. Te pones. Te cuelgas del pie. Y vas a ir a un lado. Despego. Al otro despego. A un lado despego. Como un columpio. Te cuelgas del pie. Aunque estés flexionado. Despego. 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 Estira despego. Flexiona la rodilla. Y el pie va hacia el torso. Y luego hacia la ingle. Y la rodilla cae al suelo. Como si estuviera atado. Lo coges. Y descansa ahí. Respira profundo. Relaja la garganta. Relaja los hombros. Relaja los hombros. Siente la respiración. Siente la respiración. Y descansa. Relajarse es muy importante para el sistema nervioso. Para la cabecita. Para aprender cosas nuevas. Para dormir bien por la noche. Para que el cuerpo crezca bien. Relaja la garganta. Relaja las mandíbulas. Relaja las mandíbulas. Respira profundo. Y me tomo el dedo gordo del otro pie. Y abro la cabeza en el sentido contrario. Abro, abro, abro. Y vuelves. Y te cuelgas del pie. Y vamos a un lado despego. Al otro despego. A un lado despego. Al otro despego. Estira la columna. Relajas. Flexiona las rodillas. El pie va hacia el torso. Y luego hacia la ingle. Y las rodillas hacia el suelo. Relaja hombros. Descansa ahí. Descansa. Aprovecha este momento. Conecta contigo misma. Contigo mismo. Y te relajas totalmente. Un instante más. Acuérdate que estás como si fueras en el agua. Estamos en el agua. En el océano. Muy bien. Vamos a hacer el puente. Pies cerca de la cadera. Y ahora adelante. Extiende lejos los brazos. Barbillas el asternón. Y palma al suelo. Despega todo. Despega los hombros. Y extiende lejos. Abres y despegas. Y palmas al suelo. Despegas por detrás. Y abres extendiendo lejos. Y empuja la cadera. Empuja, empuja, empuja hacia arriba. Estira, estira, estira. Y si te animas. Palmas por detrás de los hombros. Y empuja el suelo. Empuja el suelo, empuja el suelo. Bansa adentro. Estira lejos. Sostienes ahí. Un respiro más. Hasta donde llegas está bien. Un respiro más. Y lento bajas. Vertebra por vértebra. Y te abrazas a las rodillas. Despego un lado. Despego el otro. Relaja una pierna. Relaja la otra. Y vamos a hacer la postura del bebé feliz. Me tomo de los dedos gordos y abro. Bebé feliz. Descansa ahí. Y jugando. Vamos a estirar una pierna. Y la otra. Como un columpio. Como si estuvieras en el agua. Seguimos con el agua. Despego un lado. Te despego al otro. Y despego un lado. Y al otro. Despego. Muy bien. Pie con pie. Pie con pie. Se saludan los pies. Y vamos a llevarlos lejos. Por encima de la cabeza. A los pies. A ver dónde estoy. ¿Dónde está mi esterilla? Me fui a la esterilla. Y extiende lejos los pies. Por encima de la cabeza. Y rodillas a la frente. Sube, sube, sube las piernas. Respira profundo. Los pies tocan al suelo. Y una pierna lejos al cielo. Y cambio la otra. Extiendes. Y las dos al suelo. Y las dos al cielo. Lejos. A la postura de la vela. Rodillas a la frente. Extiende por detrás. Palmas al suelo. Y lento bajo. Vértebra por vértebra. Vértebra por vértebra. Vértebra por vértebra. Y descansamos otra vez. Suelta todo el cuerpo. Descansa. Relaja. Como si estuvieras en una nube. Con tu muñeca. Tu muñeco. Descansa. Y sientes paz. Calma. Tranquilidad. Relajación. Energía positiva. Todas las cualidades positivas que quieres. Tranquilidad. Paciencia. Jugar. Alegría. Esperanza. Que los miedos se disuelvan. Y vamos a hacer una corrección emocional. Pero estás descansando, ¿verdad? Muy bien. Cierra los ojos. Esconde la cabeza entre el brazo y el antebrazo. Y descansa. Permítete esta relajación. Sientes calma y paz. Tranquilidad. Si tu cuerpo se recupera para después seguir aprendiendo, seguir jugando. Todo de manera tranquila. Sin nervios. Muy bien. Y estamos muy contentos de estar aquí. ¿Cómo nos relajamos? Por favor, ¿eh? Qué bien. Bueno, ahora. ¿Qué? Pueden estar relajados todavía. Si quieren, nos sentamos. Respira profundo. Y cambie a otro lado. Y vamos a hacer una pequeña meditación. ¿Para qué sirve la meditación? Para escuchar al corazón. Entonces vamos a escuchar nuestro corazón. Vamos a pasarnos energía en el corazón. Y vamos a hacer como si fuera un columpio. Adelante y atrás. Respira profundo. Podemos hacer medio loto también. O el loto completo. Hacemos medio loto. Y escucha tu corazón. También puedes escuchar a los delfines. Estamos en el agua. Y vamos a hacer una pequeña meditación. Estás en el agua. Imagínate que respiraras en el agua. Todo esto te relaja. Te limpia el agua. Ves los pájaros. Los peces. No los pájaros. Los peces. En el agua. Ves los rayos de la luz. Que atraviesan el agua. Y cambio a otro lado. Y nos vamos a quedar en el eje de la columna. Más tranquilos. Y ahora vas a imaginarte. Vas a visualizar a tu delfín interior. Míralo desde adentro. Con los ojos cerrados. Imagínate que viene en tu meditación. Y da vueltas, vueltas. Te cuida tu delfín de protección. Y míralo de qué color es. Da vueltas y vueltas. Y te va a decir algo al oído. Respira profundo. Te da un besito. A un lado. Se acerca. Tú estás con tranquilidad y quietud. Te va a decir algo al oído. A ver qué te dice. A mí me dice mi delfín interior que los niños necesitan de los delfines. Que les hace mucho bien la energía de los delfines. No sé por qué. Me dice que lo investigue. Muy bien. Voy a investigarlo. El sonido de los delfines nos protege. Nos cuida en nuestros delfines. Y seguro que a ti te dijo algo importante. Siempre tu delfín interior te va a cuidar. Muy bien. Y despacito, despacito. Vamos a unir las palmas a la altura del pecho. Palma con palma. Y vamos a agradecer haber compartido esta experiencia. Respira profundo. Y vamos a cantar tres veces el mantra OM. Que nos hace bien para los diferentes niveles. Primer nivel. Segundo nivel. Tercer nivel. Cuerpo, mente, emociones. Y cuarto nivel, energía. Vamos a cantarlo tres veces. Inhalo bien profundo. OM 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 Y voy a sacar unas cartitas de angelitos para los niños de hoy. Bien. Vamos a sacar una cartita para Nico. Luz y amor divino. Otra cartita para Julia. Belleza y perfección. Otra cartita para Camila. Le sale impulso y energía. Más energía, Camila. Bien. Vamos a sacar una cartita para Ángela. A ver qué le sale. Ternura y protección angelical. Y una cartita para Mónica. Fe y gratitud. Bien. Mónica. Díganle a mamá fe y gratitud. Y a ver una cartita para mí. Seguridad y confianza. Me gusta. ¿Cuántos ángeles? Bien. Entonces, para el próximo viernes, si quieren venir, vamos a trabajar con el elemento tierra. Y va a haber un cuento especial de la tierra. También vamos a crear nuevas posturas de nuevas series de yoga con las cartitas. Y no se olviden de tener una piedra para meditar y un muñeco que nos acompañe en nuestra sesión de yoga. Y además, es importante, se los recomiendo, tener un espacio de yoga en casa para cuando ustedes quieran, cualquier día, a la noche, a la mañana, hacer yoga ahí. Entonces, ustedes ponen los objetos que quieren, que les gustan, para estar bien. ¿Cuántos angelitos lindos nos salieron hoy? Muy bien. Antes de despedirnos, me gustaría que nos saludemos. Un beso grande. Nos vemos pronto. ¿Sí? Espero que estén muy bien, que se hayan divertido. ¿Sí, Nico? Espero que se hayan divertido, que la hayan pasado muy bien. ¿Nos vemos pronto? A ver si pueden poner el volumen, así los escucho un momento. A ver cómo lo pasaron. ¿Te animan? A ver. Sí, estoy muy bien. Hola, ¿cómo están? Me ha gustado mucho la clase. ¿Sí? La piedra, que era azul, y era como una pirámide. ¡Ah! En él me permitió el favorito de Raimon. ¿Y tu mamá hizo yoga o no contigo? No. Bueno, la próxima tendría que hacer, le va a ser bien, para que no le duele el cuerpo. Sí. ¿Y Julia y Camila, qué tal? A ver si le pueden poner el volumen. Bueno, Nico, me encantó. Gracias. Ah, Julia, ¿qué tal? Camila. Camila no está, se ha ido. Ah, bueno. Yuria, ¿lo hiciste bien? ¿Te fue bien? Sí, mucho. Ay, qué lindo, me alegro. ¿Encontraste una piedra mágica? Sí, la que me diste tú, que estaba, es como, la, era una piedra que me diste tú, que... Ah, y lo usaste para meditar hoy. ¡Qué alegría! Miren que el viernes que viene va a haber más sorpresas. Si quieren invitar a algún amiguito, alguna amiguita, lo pueden hacer. Sí, me avisan y nos conectamos con las mamás. Y así nos podemos ver. Vamos a tener sorpresas el viernes que viene. ¿Les gustó trabajar con el agua también? Sí. ¿Con el elemento agua? Bueno. Muy bien. Las mamás están invitadas a hacerlo, ¿eh? También. ¿Entonces nos vemos pronto? Ah, sí. ¿Sí? Hasta luego. Pásenlo lindo. Háganme un dibujito, me dicen cosas. Háganme un dibujito. Besos. Chao. Chao. Hasta luego. Chao.